Las cosas que se iban a llevar para siempre a la tumba. Convencidos de que el alma necesita su alimento diario. Con la suficiente humildad para saber que nosotros no habíamos inventado eso. Vuestros antepasados y los nuestros ya sabían hace siglos que en torno a una mesa vacía uno puede convocar a los amigos para alimentarse. De primer plato nos daban jota, hecha así. Y nos enseñaban a comer a dos carrillos. Cambiaban de mano. Esto de primer. Y de segundo nos daban ese viejo ritmo que nos persigue obsesivamente al ser humano cada vez más desde que nos subimos a un caballo. Este. Esto que ahora, como sabéis, la evolución y el progreso se lo dan a nuestros hijos como si fueran gilipollas, como si no fueran capaces de entender otra cosa. Solo así, tío. Siete horas así, tío. Y te tienes que beber un cubo de calimocho así de grande y meterte siete pastillas de colorines porque como es complicado, pa' que te se quede bien en la cabeza. Vamos, no me jodas. Vamos, no me jodas. Sí. Ayer hasta las diez de la mañana. Bum, 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 bum. Veréis cómo se las apaña la tradición para no morirse. Nadie, en su sano juicio, puede discutir que esto no sea la mínima expresión de esto. O sea, que siguen bailando en la discoteca. Lo mismo que su abuelo bailaba en la plaza. Lo mismo. Pero hay que decirles que su abuelo ya hacía lo otro porque si no, nunca sabrán si van pa'lante o van pa' atrás. O se lo decís vosotros o ya lo haremos vosotros. Pero nosotros no vamos a llegar a todos. Estoy queriendo deciros, compañeros, que apagáis la tele de vez en cuando y le contéis vuestras cosas a vuestros hijos porque tienen derecho a oírlas. Porque hay una legítima del alma. Vamos a dedicaros esta canción, Espanaderas, a todos los que estéis aquí que por la razón que fuere no tuvisteis tiempo de cantársela a vuestros hijos para que hagáis firme intención de cantársela a vuestros nietos. Y a la entrada del viejo y a la salida hay una panadera como me miran ¡Ay, qué panadera! ¡Ay, qué panaderilla! 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 ¡El alma me lleva! Esa panaderilla me ofreció un bollón Por no verle la cara se lo perdono ¡Ay, qué panaderá! ¡Ay, qué panaderilla el alma me lleva! Dime panaderilla cómo va el trato La harina va subiendo y el pan barato ¡Ay, qué panaderá! ¡Ay, qué panaderilla el alma me lleva!